Oración de la noche. Un viaje de fe y esperanza. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, al finalizar este día, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por el regalo de este día y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Te doy gracias por cada sonrisa que he compartido, por cada momento de paz en medio de las dificultades, y por la fuerza que me das en los momentos de prueba. A medida que el día da paso a la noche, te pido que me llenes con tu paz divina. Que cada respiro que tomo sea un recordatorio de tu amor y fidelidad. Perdona mis errores de hoy, y ayúdame a perdonar a los que me han hecho daño. En tus manos encomiendo mis preocupaciones y temores. Mientras me preparo para descansar, te pido que envíes a tus ángeles para protegerme durante la noche. Que su presencia me recuerde que nunca estoy solo, porque tú estás conmigo en cada amanecer y en cada anochecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en, Caminando con Jesús. Esperamos que nuestras reflexiones te hayan proporcionado aliento y fortaleza. Recuerda, no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso del camino. Si te ha gustado nuestro contenido y deseas seguir caminando con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, serás parte de nuestra comunidad y recibirás notificaciones cada vez que compartamos nuevas reflexiones. Esperamos verte pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!